No tiene, no tiene, no tiene, no tiene No tiene money, te fuiste No hay pa' comer, te fuiste No hay pa'l salón, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste No tiene money, te fuiste No hay pa' comer, te fuiste No hay pa'l salón, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Vamos a hacerlo contando, dice Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Tú te has quedado, dis que un hombre becao Me sé la razón, porque no te quieren en los lados Y que sale con cien y pa' colme apretado Tú no tienes pa' esta planta, aprende que te has quedado Tú no gasta, tú no tienes Hasta chepa te mantiene Sí, mejor vete, te conviene Porque cuarto tú no tienes No tienes, no tienes money Te fuiste No hay pa' comer Te fuiste No hay pa'l salón Te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste No tienes money Te fuiste No hay pa' comer Te fuiste No hay pa'l salón Te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Vamos a hacerlo contando, dice Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y como no me tienes a mí, te jodiste ¡Gracias!